Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Diario de Negocios y Vida con Johan Rincón donde hablamos de negocios como trading, marketing digital, criptoactivos, creación de empresas, finanzas personales y un poco de la vida diaria. El día de hoy vamos a estar hablando de las 7 formas con las que he generado más de 10 mil dólares al mes y que tú también puedes generar más de 10 mil dólares al mes. Antes que nada quiero decirte que esto no es una recomendación de inversión, simplemente son las tareas que yo he desarrollado y cada una de ellas individualmente me ha permitido generar más de 10 mil dólares mensuales. Que para algunas personas podrá ser mucho, para algunas personas podrá ser poco. También quiero decirte honestamente que no las he desarrollado todas al mismo tiempo todos los meses. O sea, no he generado 70 mil dólares mensuales todos los meses con estas actividades sino que en los periodos en los que las he aplicado con constancia, con disciplina, me han dado 10 mil dólares mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo varias de estas tareas las he delegado, varias de estas tareas se las he entregado a otras personas y estamos en el proceso de construir un equipo en el que todas estas tareas generen esos 70 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil dólares mensuales a través de un equipo ganador. Algunas de ellas son individuales que puedes, bueno, todas estas las puedes hacer por tu propia cuenta. Otras, si quieres escalarlas, eventualmente necesitarás un equipo, pero con todas y con cada una de estas maneras vas a poder generar 10 mil dólares mensuales. Claramente, si quieres educarte en ellas, puedes escribirme a mi WhatsApp que está abajo en la descripción del video en YouTube o si estás viendo esto en Spotify, pues puedes ir a mi Instagram como arroba JohanRincónFX, ¿vale? Vamos a empezar con la primera de ellas y la que más dinero me ha dejado mucho más que solamente 10 mil dólares mensuales. Vamos a hablar de el trading con contratos por diferencia o el trading de CFDS. Esta es una actividad que es bastante, bastante buena, bastante redituable. Sin embargo, muchas personas creen que estas ganancias, estos resultados se obtienen de la noche a la mañana. Que simplemente es como dice el chiste, ¿no? Dos sencillas aplicaciones y ya está. Ya con eso tienes acceso a 10 mil dólares mensuales. Y la verdad es que no. Para poder llegar a esas cifras me tomó un poco más de dos años de ser trader y de colocarle capital a mi cuenta en grande. Sin embargo, ahorita es mucho más sencillo porque lo que tienes que hacer es enfocarte en construir una habilidad. En construir una habilidad que sea basada simplemente en entender los gráficos de mercado a un nivel profesional. Muchos llamarían nivel institucional. De entender la gestión de riesgo. De que aquí no se trata de ganar mucho porcentaje de tu cuenta, sino por el contrario se trata de arriesgar poco porcentaje, ganar de una manera consistente y por lo menos tres veces lo que arriesgas. No es buscar ganar miles por cada operación que tú haces porque esos miles pueden representar o un gran porcentaje de tu cuenta o un porcentaje pequeño. La idea es que tú arriesgas máximo el 1%, el 0.5% por operación y ganes del 3 al 5 al 10 al 15% de tu cuenta por operación, ¿vale? Vamos a entender que estos contratos por diferencia tienen una ventaja y son las cuentas de fondeo. Que si no sabes qué es, ya tengo muchos videos en YouTube, muchos Reels, TikToks donde te explico cómo funcionan, pero rápidamente es como pasar una prueba de una universidad. Tú pagas para poder presentarte a una universidad de alto nivel y si pasas los requisitos que ellos te piden, te dan acceso a la universidad. En este caso te dan acceso a capitales grandes. Digamos, con 84 dólares puedes acceder a capitales de 10 mil dólares. Con mil dólares puedes acceder a capitales de 200 mil dólares. Si estamos hablando de que es una multiplicación entre comillas de 200 mil veces tu capital porque puedes generar, puedes quedarte hasta con el 80, 90% de las ganancias que tú generes gestionando este capital. Por ejemplo, las empresas a ti no te van a dar los 200 mil dólares. No, te van a dar ese acceso a una cuenta de 200 mil dólares donde a partir de lo que tú generes como operador, ellos te dan el 80% a ti. Supongamos que hagas el 5% mensual, que es una ganancia relativamente sencilla, totalmente sostenible y sobre todo probable para hacerse. Estamos hablando que con una cuenta de 200 mil dólares te estás ganando 10 mil dólares mensuales. Bueno, con el 90% de las ganas sería 9 mil dólares mensuales, ¿cierto? Estamos cerca de esos 10 mil dólares. Puedes acceder a capitales de 300 mil dólares, donde con eso te estarías generando 15 mil dólares mensuales. Ya superamos los 10 mil al mes. Como te digo, esto no se trata de que lo vas a hacer de la noche a la mañana. De hecho, en el programa de formación que yo tengo que se llama KaizenFX, yo le doy a mis alumnos el lapso de un año para que en ese año se eduquen y apliquen esas pruebas de fondeo y puedan pasar estos exámenes. Entonces, tú también debes enfocarte en ese primer año, estudiar mucho y desarrollar esa habilidad, ¿sí? Yo, como te digo, soy muy honesto contigo. Esto no se trata de la noche a la mañana. La gran mayoría de personas que no pasa es porque no logran dominar las emociones y no logran controlar ese proceso de que perder una operación es normal, ¿sí? Ganar otra también. Simplemente son números que debemos con el tiempo ir respetando. El segundo son los criptoactivos. Y con este, si bien las rentabilidades pueden variar un poco, te voy a estar contando de que sí he tenido meses en los que he podido generar 10 mil dólares mensuales y mucho, mucho más en un mes o inclusive en un mismo día. Y los criptoactivos son un mundo muy, muy amplio. Entonces te voy a hablar de los principales, los que me han resultado más a mí. El primero y el más sencillo de todos son las inversiones a largo plazo. O sea, esto, por ejemplo, te lo quiero poner en esta perspectiva. No estamos hablando de que sean 10 mil dólares el primer mes ni el segundo mes, sino que, por ejemplo, podrías el mes número 12 ganarte 120 mil dólares. Estoy colocándote un ejemplo ya amplio. Y en ese mes número 12, pues lo dividimos en 10 meses, en 12 meses serían 10 mil dólares mensuales. Entonces estamos hablando de que esa es una posibilidad cuando tú colocas esas inversiones a largo plazo. Pero exactamente qué nos puede estar generando esos 10 mil dólares al mes o cifras similares? Los lanzamientos de criptoactivos. Las ICOs, IEOS, IDOS o cualquier evento de generación de tokens que se te ocurra puede estarte generando eso. Nuevamente, el secreto para estar generando estas inversiones y estas ganancias, estas rentabilidades es la educación. Tienes que conocer muy bien los sectores en los que te estás metiendo para poder generar estas cantidades de dinero. Y evidentemente también se requiere inversión, ¿vale? A diferencia del trading con contactos por diferencia, con las cuentas de fondeo que te permite acceder a grandes capitales con poco capital. En este caso también, pero sí está en riesgo tu propio capital siempre. Porque no es un capital fondeado, es tu dinero el que vas a poner a disposición de estos mercados. Pero ¿qué pasa? Que con cada uno de estos lanzamientos y con cada uno de estos proyectos y sobre todo ahoritica que estamos en un momento en el que el mercado está cayendo. Pues yo en este caso todavía no compraría, yo me esperaría un poco más. Entonces, cuando el mercado llega a estar económico, pues es una buena oportunidad, ¿no? Y que te puede generar retornos que te multiplican tu capital por 3, por 4, por 5, por 10, por 20, por 50, por 120 veces. Hemos tenido la mejor inversión que yo he hecho de manera pública en mis redes sociales, lo comenté. Y pues realmente son muy buenos proyectos, son muy buenas inversiones, pero esto es más a largo plazo. Pero evidentemente, como te digo, puedes generar 10 mil dólares en un mes con este mundo de los criptoactivos. Vamos para el tercero y nos cambiamos de un método, nos cambiamos de mercado. Vamos a hablar de tráfico para empresas. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de traficar con droga, estamos hablando de que vas a hacer publicidad o vas a ser quien administra la publicidad para las empresas. Puede ser para tu propia empresa o puede ser para la empresa de un tercero, ¿sí? Estoy hablando de que las empresas te van a pagar a ti dinero o tú puedes, aparte de lo que te paguen, cobrar comisiones por las ventas que se generen a partir de ese negocio, ¿sí? Como te digo, si tú quieres educarte en el tema, puedes perfectamente, sin ningún problema, hacer parte de educación conmigo para acceder a este mundo del tráfico también en internet. Que también ya he desarrollado bastante información del tema y como te digo, ya he generado 10 mil dólares mensuales con estos negocios de tráfico por internet. ¿Qué habilidades tienes que desarrollar? Lo primero, tienes que desarrollar las habilidades de ser un buen copy. Quizás no el mejor copy, o copy es el que escribe los textos persuasivos, pero sí una persona capaz de crear textos que vendan. Una persona capaz de entender el comportamiento de las personas en internet y desarrollar la habilidad de comprender los algoritmos de las aplicaciones o de las plataformas de generación de contenido, como son YouTube, Google, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, por ejemplo. Y ser capaz de con esa pauta publicitaria que tú vas a administrar de otras empresas o que vas a colocar de tu propia empresa, generar ventas constantemente para que te generen esos 10 mil dólares mensuales. A partir de ahí, pues ya puedes generar lo que tú quieras. Si tienes una empresa que factura mucho más, pues bueno, ahí tienes una empresa que factura bastante. El cuarto punto es ser afiliado. Y con eso también he generado más de 10 mil dólares mensuales. Hace un buen tiempo que no me dedico al mercado de la afiliación. Yo siendo afiliado me he enfocado en este momento con mis propios productos. ¿Y qué es ser afiliado? Ser afiliado es esa figura del marketing digital en la que una persona no es ni creadora del producto, ni dueño de la empresa, ni da soporte al cliente, ni nada de eso. Lo que hace la persona como afiliado es comprar en muchos casos o en otros casos simplemente acceder a la afiliación de un producto normalmente digital, que son los que más remuneración nos dejan. Y ese producto digital lo que puedes hacer es promocionarlo en internet, ya sea con tráfico pago o de manera orgánica. Por ejemplo, este video que estás viendo aquí en YouTube se llama Contenido Orgánico, porque tú llegaste a este video de manera orgánica. Yo no pagué publicidad para que vieras este video, sino que tú llegaste a él de manera orgánica. Entonces, estos afiliados, pues nosotros como afiliados o tú como afiliado, porque yo ya te dije, yo ya en este momento no estoy haciendo el tema de la afiliación, genera muy buen capital y sobre todo que es muy sencilla esta actividad. En medio de todo es de las más fáciles que hay en internet, porque no necesitas grandes capitales, no necesitas ser un experto en el tema, no necesitas miles de seguidores, todo lo que necesitas depende de la estrategia que vayas a seguir, pero todo lo que necesitas es un buen producto, un producto que venda y preferiblemente comunicación con el productor, el creador de ese producto. Hay programas en Hotmart, por ejemplo, que te pueden dejar a ti el 30%, el 50%, el 80% de comisión por cada venta que tú generes. Entonces, es un dinero de alguna manera más inmediato que las inversiones que hemos hablado anteriormente, ¿por qué? Pues básicamente es crear contenido en redes sociales, puede que salgas tú, puede que no salgas tú, o utilizar el contenido del productor, colocarlo en internet, y a partir de ahí ya puedes generar esos ingresos, ¿sí? Cuando las personas empiecen a comprar. Como te digo, no es el primer mes, no es el segundo mes, puede que ni siquiera el tercer mes, pero si tú te enfocas, créeme que puedes llegar a estar facturando el doble al mes. En un año puedes llegar a facturar 100, 200, 300, 500 mil dólares, ¿sí? Pero empecemos, 5 mil dólares al mes, 3 mil dólares al mes, 10 mil dólares al mes, son números completamente alcanzables con el mercado de afiliación. Vamos con el quinto punto y es la creación de empresas. ¿Y qué quiere decir esto de creación de empresas? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo tengo una empresa que es de productos digitales, que también tiene temas de marketing digital, tiene temas de educación, de eventos, ¿sí? Es una empresa que tiene diferentes ingresos, diferentes nichos. Y es una empresa que ya también factura más de 10 mil dólares mensuales, ¿sí? Con estos negocios, con estas empresas que tú crees, puedes verlo de diferentes maneras. Puedes atraer inversionistas externos, puedes enfocarte, por ejemplo, en venta de productos físicos, en venta de productos digitales. Y bueno, con el tema de la empresa, hay algo muy importante que, a diferencia de los otros dos, bueno, de los otros dos metodologías, que es marketing digital e inversiones, es que la empresa sí tiene unos costos un poco más representativos. En el tema de la publicidad, por ejemplo, cuando eres afiliado, realmente el costo no va a ser el mantenimiento ni las plataformas, ¿sí? El costo va a ser solamente con esa parte de pauta publicitaria y casi que pare de contar. Y tu educación, mientras que cuando tienes empresa, tienes que pagar contadores. Bueno, cuando facturas 10 mil al mes, sea como sea, tienes que pagar contadores y abogados. Pero cuando tienes empresa, tienen que ser especializados en el tema de la empresa. Usualmente ya vas a tener personas contratadas, ya vas a tener plataformas contratadas, van a tener más gastos por el nivel de ingresos que vas a empezar a tener. Pero eso también te permite a ti crecer como persona, y esto sí ya podríamos llamarle una recomendación, y es crea empresa. Encuentra una manera de crear una empresa, de contratar personas, de que si tú eres bueno para algo, pero hay alguien que es mejor, contrátalo, ¿sí? Tenlo trabajando contigo. Y aparte de que vas a estar generando empleo, también vas a estar generando, digamos que ingresos más grandes para ti, porque te estás multiplicando de alguna manera en las personas que tú estás contratando, ¿sí? Obviamente esto lleva un tiempo. No te diría que crees empresa a las ya, más bien enfócate en construir algo poderoso, construye algo en este momento, y con el tiempo ya puedes crear tu empresa cuando empieces a tener esos ingresos que estamos hablando. Por lo menos cuando tengas 3 mil dólares de ingresos, es un buen momento para crear esa empresa. El sexto punto son los lanzamientos de productos digitales. Y sí, con ese también he facturado más de 10 mil dólares al mes, solamente que en su momento no sabía que esto se le llamaba lanzamientos. ¿Y qué es un lanzamiento? Un lanzamiento es una estrategia de marketing digital, en el que tú, ya sea para tu propio producto o el producto de un tercero, puedes administrar la publicidad, o bueno, contratar o tú hacerlo por tu propia cuenta, pero es una estrategia de marketing digital en la que a través de publicidad, ya sea orgánica o paga, normalmente publicidad paga, se le llega a una cantidad grande de personas y hay contenidos en medio, ya sean e-mails, Whatsapps, mensajes por Telegram, mensajes de texto, videos, clases, webinars, PDFs, e-books, cartillas, bueno, en fin, un montón de cosas, que eleva el nivel de conciencia de las personas hacia el problema que pueden tener la solución y que el producto que tú estás vendiendo es la solución a ese problema que ellos están buscando. Entonces, elevas el nivel de conciencia de pasarlos de personas medio interesadas o desconocidas totalmente del tema a potenciales clientes y eventualmente clientes en un periodo de tiempo relativamente corto. Para esto, se necesita un producto que ya se sepa que vende, se necesita personas comprometidas con esto, preferiblemente se necesita un equipo. Sin embargo, yo hice más de 150 mil dólares en lanzamientos sin un equipo, lo hice yo solo, sin saber mucho de publicidad, solamente porque tengo un producto que funciona muy bien y que a las personas les encanta, que se llama Kaizen FX Method, o Kaizen FX Method, que es un programa de educación para inversionistas o para analistas técnicos que eventualmente se convierten en inversionistas, en gestores de capital. Entonces, es un programa que a la gente le gusta tanto que se vende prácticamente solo. En el último año, yo me he enfocado mucho también en la parte interna y he bajado un poco el tema de hacerle publicidad y toda la cosa, pero ya que estamos retomando, otra vez las ventas se están volviendo a subir porque las personas que entran lo recomiendan y evidentemente funciona muy bien para las personas. Entonces, tienes que asegurarte que para hacer lanzamientos, tengas un producto que funcione, tengas una persona comprometida con esto. No se trata de, venga que yo lanzo lo que sea porque probablemente lo que sea no va a pegar. Tiene que ser algo que solucione algo. Tiene que ser algo que permita que quien tome ese producto crezca. Y hay algo importante con los productos digitales y es que hay una cosa que se llama la promesa. Y la promesa es ese algo que las personas van a alcanzar. En el caso de KaizenFX Method ahorita, la promesa es que las personas puedan lograr su cuenta fondeada en el lapso de un año. Que puedan acceder a esa cuenta fondeada que ya hablamos de eso al inicio. Entonces, todas aquellas personas que quieran acceder a su cuenta fondeada en KaizenFX Method pueden encontrar eso. Y un producto que cumple su promesa es un producto que puedes vender fácilmente y que no necesita muchas cosas. Porque el producto en sí mismo vende. Claramente, el mercado cada vez se va sofisticando más, cada vez es más complicado vender, pero eso no significa que no se pueda facturar eso. De hecho, conozco personas, y te digo porque yo no soy el experto en lanzamientos acá, conozco personas que facturan 10 veces eso en una semana, en un día, con lanzamientos. Entonces, yo te estoy hablando de números que, bueno, no sé si para ti suenan grandes, para mí, que sé de dónde vengo, sé que 10 mil dólares cuando uno está empezando es mucho billete. Y que a uno le digan 10 mil al mes es mucho cuando uno está empezando, pero créeme, todo lo que te he mencionado, trading, criptos, lanzamientos, tráfico, etc., son realmente chiquiticos esos números para todo lo que se puede lograr, ¿vale? Vamos con el número 7. Siempre, ya en este, al inicio del video, no sé si salga, creo que no, pero cuando dije 7, saqué el número 8 aquí con mis manos, pero con el número 7, o podemos decir, el número 7, para terminar esto es ser un infoproductor. Estamos hablando de tú crear tus propios productos digitales. Y esto, estamos hablando de que puedes tener afiliados a ese producto o puedes hacerlo por ti mismo. Los afiliados son una herramienta brutal. Pero el tema de ser infoproductor es que necesitas un conocimiento y necesitas algo, una idea de cómo aportarles el conocimiento al mundo, ¿sí? Mira, yo no quiero llegar y decirte a eso cualquier cosa que usted sepa se puede volver un producto. No. O sea, sí y no. Cualquier cosa que tú sepas se puede volver un producto, pero si no nos enseña, no hay un propósito detrás de ayudar a quienes tomen ese producto, la verdad es que no creo que se vaya a vender. Puede que sí, pero si no hay un objetivo, si no hay algo grande detrás de ese producto, créeme que va a ser muy complicado que realmente puedas llegarle a las personas a lo grande. Entonces, ser infoproductor es una de esas cosas bellas, pero mira, y te lo digo como experiencia personal, cuando tú tienes los demás negocios, ser infoproductor es más un reto. Es un reto personal más que un negocio. Sí es un negocio que da muy buen billete, pero es más un reto porque cuando tienes negocios como el trading, que depende solo de ti, que no tienes que estar invirtiendo, que no tienes que estar cuidándote de haters ni nada, sino que simplemente lo haces por ti y te toma 15 o 20 minutos al día. Ser infoproductor consume tiempo, consume energía, la gente suele ser muy desagradecida. Así tengas un producto que venda y muchas personas que simplemente la van a tomar en contra tuya porque, dejémonos de bobadas, son unos pinches fracasados que no lograron tener resultados porque no fueron disciplinados y igualmente la cogen contra ti. Aún así, hay algunos que sí fueron disciplinados y por alguna razón no pudieron cumplir la promesa. Esos son los que más te van a a como tocar el corazón y la cabeza a decir ¿y entonces cómo le hago para mejorar? ¿Sí? Porque siempre está esa posibilidad de que aunque haya algo muy bueno, alguien, una persona no se adaptó, algo sucedió y si bien en productos muy buenos es muy escaso, igual todavía existen esas personas. Entonces, hay que ponerles cuidado también. Son muchas cosas cuando eres infoproductor, pero te diría yo que lo más retador es siempre lidiar como con ese lado tuyo de oiga, yo no necesito esto para vivir cuando tienes los demás negocios y al mismo tiempo ese lado de pero es que esto lo hago para ayudar a otros. Entonces va a ser una dicotomía bien interesante por la que vas a atravesar. Vas a atravesar por muchos haters si vas a hacerlo de forma pública, cualquiera de estos negocios te van a atacar, van a decir que es mentira, que no lo vas a lograr. Es más, probablemente alguna persona sin escrúpulos, sin pensamiento va a dejar algo de hate aquí abajo en este video, riéndose, quién sabe, diciendo que si es tan real, que entonces que le muestre mis cuentas bancarias y estupideces de esas, pero sobre todo quiero que sepas que esos números, como te dije antes, son logrables, son números pequeños, pero son números grandes para empezar, o sea, no es común tampoco, aunque hay gente que hace 20 mil veces eso, pues está bien para empezar eso. Entonces es un buen objetivo facturar 10 mil al mes. Mi punto, y aunque yo ya te dije que yo hice esos 7 varios meses, todos y cada uno me han entregado más de 10 mil al mes, desinfocarme en unos cuantos y delegar otras tareas, es importante que sepas que no tienes que hacer todos ya, ¿ok? Puede que hagas todos en algún momento, pero no tienes que hacer todos ya, así que paciencia, con calma, con tranquilidad, con suavena, ¿vale? Que no vamos a tener que correr. Enfócate en uno, enfócate en uno, ¿vale? Y si quieres saber cómo empezar con cualquiera de estos, como te dije, abajo encontrarás mi número de WhatsApp o puedes encontrarme en Instagram como arroba johanrincónfx. Eso sería todo por hoy en este podcast de Diario de Negocios y Vida con Johan Rincón y nos vemos para el siguiente. Que estés bien.